Hoy comienza la venta anticipada de entradas para la fiesta del cine. ¿No sabes cómo participar? No te preocupes, es muy fácil. Durante la fiesta del cine podrás disfrutar de todas las películas que quieras por un precio especial. Comprueba que tu sala está adherida a la promoción. Puedes consultar la lista en nuestra web. Compra las entradas que quieras por internet o en taquilla al precio especial de 3,50 euros. Ten en cuenta que las proyecciones, salas y eventos especiales pueden llevar suplemento. Si no sabes qué película ver, puedes ver los trailers de las películas recomendadas en nuestra web y nuestras redes sociales. Te recordamos que ya no hace falta acreditarse. Consulta tus dudas en nuestra web o pregúntanos en redes sociales. Estamos encantados de ayudarte. No te olvides de participar en el sorteo de nuestra web. ¡Puedes ganar un año de cine! Ya solo tienes que disfrutar del mejor cine al mejor precio el 3, 4, 5 y 6 de junio. ¡Bienvenido a la fiesta del cine!